Bendecida tarde, queridos hermanos Josefinos, llegamos a una devoción más de nuestro patriarca, de nuestro patrón espiritual, San José. A él le pedimos todo para que él nos lo conceda, porque no hay nada que su Hijo amado, Jesús, le conceda a su Padre. Por eso, San José, tú que eres nuestro Padre espiritual, venimos a contemplar hoy esos ocho gozos entre los gozos y las tristezas, esos dolores que tú pasaste, San José. Queremos hoy seguirte venerando, como ese Padre adoptivo de Jesús, y también nosotros te tomamos como nuestro Padre, con esta gran devoción, San José. Venimos en este momento de gracia, en este momento de oración, San José, a decirte, San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Le pedimos a San José que extienda su manto sobre todos nosotros, todos nosotros que lo veneramos también como nuestro Padre. San José, San José, todos los que están allí en el silencio, colocan sus intenciones. Nosotros que estamos aquí, te pedimos, San José, y te colocamos todo lo que sentimos desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más íntimo, encomendando, San José, a todas esas personas que están enfermas, tristes, que están deprimidas, a todas esas personas que están privadas de libertad, a todas esas personas que no tienen trabajo, San José, que seas tú el que los ayude, el que los ilumine, el que los guíe, el que les dé esa paz y esas grandes virtudes como son la humildad, ese silencio que tú tuviste, San José. Por eso iniciamos con mucha fe, con mucha devoción, este Santo Rosario, en este miércoles dedicado por la Iglesia a San José. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios, diciéndole, Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros, San José mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Y contemplamos esos misterios, esos ocho misterios, que son los gozos, que son los dolores, en la vida de nuestro gran Padre espiritual, San José. En el primer gozo, el anuncio del ángel de que lo concebió en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y transparentes de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas. Amén Contemplamos ese segundo misterio, ese dolor en que San José partió a esa búsqueda de una posada en Belén San José, te pedimos por todos esos migrantes que en estos momentos están partiendo de nuestro país y del mundo Buscando un nuevo rumbo, que seas tú, San José, el que les ilumines el camino El que nos guíe y los lleve hacia un mejor destino Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El tercer gozo, el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. En este cuarto misterio, San José, te colocamos a todos los niños del mundo, para que seas tú, San José, el que los proteja, el que los cuide, el que los guíe, el que los libre de todo mal. Cuídalos como tú cuidaste de tu amado hijo Jesús. Tú lo protegiste, lo enseñaste, lo educaste y siempre lo arrullabas en tus brazos. San José, por favor, te pedimos por todos y cada uno de esos niños de la calle, por los que están desamparados, por los que están enfermos, por los bebés que están naciendo, por los que están en gestación. Y también por esos angelitos que han partido. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María Salvad almas. Amén. En el quinto gozo, la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas Amén Contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas. Amén. El sexto Séptimo El séptimo La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas Amén Y contemplamos el octavo misterio La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, en este octavo misterio Queremos pedirte por todas las benditas almas del purgatorio Especialmente hoy queremos colocarte a nuestro familia A mi sobrina A mi sobrina, a las almas de mis padres, de mi hermana El alma de mi sobrina que hace trece años partió Daniela Alejandra San José, te pedimos también que nos des en la hora de la muerte Una santa muerte Que nosotros podamos también ir a ese gozo A ese cielo esperado Allí en los brazos de Jesús y de María Como tú partiste Amén Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Y en estas letanías a San José, vamos a colocarle todas esas intenciones por las que hemos venido, contemplando este santo rosario a San José, que sea él el que interceda ante su amado Hijo por todas ellas y obre en cada una para que nos las pueda conceder. San José, nos encomendamos a ti en estas letanías, diciendo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de las Madres de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Madre, Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefa de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Patrono de la santa iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Le nombró administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. Amén. Amén. Y hoy vamos a seguir en esa gran devoción de San José. Vamos a seguir aprendiendo de él. Vamos a pedirle a San José que lo podamos imitar en todas sus virtudes. Por eso, hoy iniciaremos esos 16 lirios perfumados que son esas virtudes, esas grandes virtudes de San José. San José nos dice, hijos míos, os llamo a que volquéis vuestra mirada hacia mí, os llamo a que escuchéis mi voz, voz que ha de retumbar en vuestro corazón, voz que ha de deteneros hoy día miércoles, día dedicado a mi culto y veneración. Día en que derramo muchísimas bendiciones a mis devotos, almas que creen en el poder que Dios me ha otorgado, almas que tienen la certeza plena de mi protección e intercesión, almas que perciben mi fragancia, aroma suave de libio fresco. Lirio que floreció en aquella vara seca, vara que fue entregada por los sacerdotes en mis manos, vara que fue la señal del cielo para mí desposorio con la Santísima Virgen María. Porque en ella nació el más esbelto de los lirios perfumados, lirios cultivados en el cielo para este majestuoso momento, momento que me llevaba a descubrir un plan de amor, plan que había trazado en mi vida desde mucho antes de mi nacimiento, plan que hacía de mí el Padre adoptivo del Salvador, el custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Plan que unidos, plan que cambiaría el rumbo de mi vida, mi vida que era transformada y renovada según los designios de Dios, vida que tomaría un nuevo curso, una dirección diferente, vida que haría historia, vida que dejaría huella en mi generación y en las generaciones futuras. No puse obstáculos a los designios de Dios, me entregué en sus venerables manos para que obrase en mí, para que me moldease como arcilla blanda, para que me enrutase en sus caminos estrechos, caminos angostos, caminos que exigían de mí, excesiva confianza y santo abandono para hacer en todo su divina voluntad, camino que me exigía renuncias, cambios en mi vida, caminos que obraban pródigos en mi corazón, para salvaguardar al niño de Jesús y para proteger a la elegida de Dios, a la siempre bienaventurada Virgen María. Hoy, hijo mío, que habéis abierto vuestro corazón para recibir mis gracias, no dudéis en acudir a mí, siempre estaré presto en ayudaros. Os protegeré de igual forma como lo hice con el niño Jesús y con mi castísima esposa. Os defenderé contra todo peligro, contra toda acechanza del mal. Basta que os acerquéis más a mí, que no me tengáis tan distante de vuestra vida, que no me sintáis como a un extraño. Sabes, alma mía, vuestra indiferencia me hiere, me lastima. Abrid vuestras manos y recibid el lirio perfumado de la divina voluntad. Olerlo y aspirad su suave perfume, perfume que renovará vuestro corazón, perfume que os mostrará vuestro camino, camino guiado por una nueva luz, camino promisorio, esperanzador, camino que os lleva a actuar movido por el santo querer de Dios, camino que dará beneplácito a su sacratísimo corazón, corazón sumamente bueno, corazón con muchísimos espacios, porque muy pocas almas hacen su divina voluntad. Muy pocas almas renuncian a sus sueños, a sus metas, con tal de agradar a Cristo. Siembro en vuestros corazones, este mi lirio perfumado, lirio que ciñó en mi cabeza una corona de gloria, lirio que adornó y embelleció mi alma, lirio que me llevó al desvelo, a la preocupación porque temía ofender a Dios, temía no agradarle, temía que algo le sucediera a los más amados, a lo más querido de su purísimo corazón. Lirio que me dio un puesto de gloria, porque supe vencer obstáculos, superar pruebas, lirio que fundirá vuestro interés con los deseos de Dios, lirio que depurará vuestras flaquezas, haciéndonos fuertes, lirio que llevaréis en vuestras manos el día que seáis llamado, lirio de la divina voluntad que os llevará a la meta, a la consecuencia del premio prometido. Así es pues, hijos míos, morid a vosotros mismos para que reine mi Dios Jesús en vosotros como reinó en mi santo corazón. El alma dice, Amantísimo San José, infinitas gracias os doy por haberme llamado, por haber pronunciado mi nombre en vuestros dulces labios. Heme aquí para transverbeséis mi corazón con fuego de amor santo y divino, que arde en vuestro cándido corazón. Heme aquí para recibir vuestras gracias. Gracias que concedéis muy generosamente a cada uno de vuestros devotos. Gracias que harán mi corazón semejante al vuestro. Gracias que me llevarán a suspirar de amor por vos. Gracias que inflamarán todo mi ser de vuestra celestial presencia. Gracias que harán de mí un ser renovado, transformado, cambiado. Gracias que harán que piense aún más en vos, porque os aparté de mi vida. Pocas veces he acudido a vuestra paternal protección, siendo vuestro corazón vaso purísimo de virtud, recinto de santidad. Ya que fuisteis el único hombre de la tierra, digno para ser el padre adoptivo del Salvador, padre que le cuidó como si fuese su propio hijo, padre que le cantó canciones de cunas y le estrechó entre sus brazos para que se durmiera, padre demasiado celoso en el cumplimiento de la ley, padre que vio crecer en edad y sabiduría al Hijo de Dios, padre que quedaba estupefacto ante sus palabras, padre que le amaba como a su hijo y le adoraba como a su Dios, padre que compartió treinta años de su vida con el Mesías, Dios esperado, padre que elevó su espíritu al cielo, con una sonrisa, con su corazón renovado, planificado porque supo cumplir con su misión, ya que le protegió del frío y el calor, le defendió del sanguinario Herodes como cruel que quería acabar con su vida, hombre poseído por el deseo de poder, hombre que no media consecuencias en la vileza y bajeza de sus actos. Amantísimo San José, edme aquí anhelante en entrar a vuestro taller, enseñarme vuestro delantal, y en trabajar por la salvación de mi alma, alma que ha de ser transformada, porque estáis aquí para renovar mi corazón, estáis aquí para mostrarme un nuevo camino, un horizonte diferente, una sedna impregnada de vuestro suave aroma, aroma que me purifica y me libera, aroma que me lleva a pediros perdón por tenernos tan ausente de mí, aroma que me eclipsa mi corazón en un bello idilio de amor hacia vos, aroma que me hace susurrar mis labios con vuestro dulce nombre, nombre que me quema mi corazón por dentro, nombre que ansío por descubrir en permanecer a vuestro lado. ¿Qué me ha de suceder si os tengo a mi lado? Nada, absolutamente nada, porque sois mi guardián, mi vigía, mi protector, mi sentinela. Nada, absolutamente nada, porque cuidaréis de mí con el mismo esmero, como cuidáestes al niño Jesús y a vuestra virginal esposa María. Nada, absolutamente nada, porque sois terror de los demonios. Amantísimo San José, gracias infinitas os doy por el lirio perfumado que habéis puesto en mis manos, lirio perfumado de la divina voluntad, lirio que cambiará el transcurso de mi vida, lirio que me desarragará de mis gustos, de mis apetencias, lirio que cortará con todo egoísmo, con cualquier fijación, lirio que aromatizará mi corazón de vuestra santidad, de vuestros férreos deseos de agradar siempre a Dios, lirio que me conllevará a planear, no según mis intereses, sino según el santo querer de Dios, lirio que hará que mire hacia el cielo anheloso de estar a vuestros lados por toda la eternidad, lirio que incita mi alma a hablar de vos, a extender esta santa devoción por toda la tierra, lirio que acelera el palpitará de mi corazón en imitaros en vuestra loable virtud, a actuar siempre movido bajo el querer de Dios, haciendo en todo su divina voluntad. Queridos hermanos josefinos, qué hermoso este lirio que hoy hemos iniciado, el de la divina voluntad. Recordemos que siempre debemos hacer la voluntad de nuestro Padre, no nuestra voluntad, y para hacer esa voluntad, debemos primero estar siempre en oración personal y profunda a la luz de la Palabra, para que sea ese santo Espíritu de Él el que siempre nos guíe y nos esté iluminando, ya que si no hay conocimiento, como podemos saber de la Palabra, no hay razón para cumplir el deber por el que fuimos creados para Él. Por eso, este lirio ha sido el lirio más hermoso que nos ha colocado San José, para hacer la divina voluntad del Padre, que no siempre nosotros estemos allí ni para hacer lo que nosotros querramos. No. Recordemos que hacer la divina voluntad es orar al Padre, es orar a ese Dios, esa oración profunda y que sea personal, pero que sea a la luz de la Palabra, instruida por el Espíritu Santo. También que estemos hoy llenos de nuestra vida sacramental. Quiere decir que vayamos a misa todos los días. Vamos a proponernos eso para poder estar en la divina voluntad de nuestro Padre, orantes ante Él, para estar así en gracia. Porque ¿cómo puede existir una vida sin comulgar? El comulgar todos los días nos libera de tristeza. Es lo más hermoso estar siempre en gracia. Por eso, queridos Josefinos, vamos a hacer y a imitar como dijo San José, que el temor que él tenía era no hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es no hacer la voluntad de Dios? No orar, ni estar en vida sacramental. Por eso, queridos Josefinos, vamos a impregnarnos cada día de este aroma, de este lirio que nos ha dejado hoy San José. Y hacemos la oración final ya para finalizar esta oración, esta devoción a San José de hoy miércoles. Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con vuestra poderosa intercepción. Conseguime de vuestro divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesito a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de vuestro poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Amén. Y vamos a hacer este acto de consagración para finalizar. Todos decimos, yo, y colocamos nuestros nombres. me consagro a ti, amado San José, a fin de que seas para mí un Padre, un protector y un guía en el camino de la vida. Deseo que conserves mi alma limpia de toda mancha de pecado para que sea toda hermosa y pura para Jesús. Nos consagramos a María Santísima, nuestra Madre, maestra y modelo para nosotros, para que ella me consagre a Jesús. De este modo, viviendo siempre en estos tres sagrados corazones, pueda yo vivir cumpliendo la voluntad de Dios y al final me obtengas una santa muerte. Amén. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche, queridos Josefinos, que San José nos cubra y nos proteja con su santo manto. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo.